Olé, 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 olá Y el repica de un guitarro cuando estás tocando palmas Dame la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente cuando el corazón les canta Y dicen olé, 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 olá Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Dame sus sabores, afritura y montanilla Y sus fiestas populares que son una maravilla Dame su belleza hecha de mil razas Y el valor de sus toleros cuando salen a la plaza Dame la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente cuando el corazón les canta Y dicen olé, 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 olá Me entiro con más bonito que te pueden regalar Y dicen olé, 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 olá Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Lléname los ojos de su tierra azul turquesa Y la magia de su luna que temprúa y catabaza Llévame a caballo por marismas y caminos Ofrecerle mi cariño a la Virgen de Rocío Dame la alegría de mi tierra santa Y ese ángel de mi gente cuando el corazón les canta Y dicen olé, 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 olá Es el grito de mi gente cuando quiere de verdad Y dicen olé, 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 olá Mi tierra tiene una gracia que no se puede aguantar Y dicen olé, 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 olé two, ¡Suscríbete!